Fíjate que es una historia de 51 años, es una historia que podía haber quedado como el caso de los mineros, que ya desapareció el cuento de los mineros. ¿Por qué desapareció? Porque ellos estaban en su medio, ellos en realidad lo que esperaron fue el rescate, la diferencia es que ellos a los 14 días todos nos enteramos que estaban vivos, nosotros nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado, entonces esas son las diferencias. Y la historia de los mineros desapareció, en aquel momento la compararon con la nuestra, pero nosotros peleamos contra... Contra todos. Contra no, y saber de que el mundo entero te había abandonado.